Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Solamente pa' quererte Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Porque el día en que naciste tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre, la que está en el buen su seno Y luego te dio la vida, la que amamantó su sueño De quererte mientras vivas Si le quieres la cabeza y cuidarás todos los días Te hace falta como un aire, como tu madre te quiere Nunca va a querer ser nada más viejo ¡Ale! Señores, señoras, hasta aquí lo dejamos Ha sido un placer Un intercambio yo creo que es muy enriquecedor Y bueno, que se revida por supuesto Rocío me ha puesto la piel de gallina Y no tengo más remedio que le dedicamos a este programa Su madre, por supuesto, pero a su padre Un aplauso para él Un gran expediente para el doctor Sánchez Para todos ¡No! ¡No! Y no tengo más que crecer el doctor Sánchez No tengo más que crecer el doctor Sánchez Gracias por ver el video.